Hola, gracias por acompañarme hoy para aprender sobre una técnica especial que ha marcado una gran diferencia en mi vida. Espero que esto les sea útil a ustedes también y que sea una herramienta que puedan utilizar para beneficiarse físicamente y emocionalmente. Mi nombre es Elisa Bonet y soy educadora certificada de aceites esenciales, consultora de bienestar y también coach de salud natural. Les invito a que se suscriban, si no lo han hecho, a este canal La Perla Esencial. Todo lo que les comparto hoy no es la intención de diagnosticar, ni prevenir, ni curar, ni tratar ninguna enfermedad. Esta información se está compartiendo con fines educativos. No soy médico, ni psicóloga, ni estoy certificada en esta técnica, pero sí la he estado estudiando desde el 2007. He tomado varios cursos, he leído libros, he investigado y experimentado y todo lo que les voy a compartir hoy es por mi experiencia personal y de otras personas que he ayudado. Por favor, lávense las manos para hacer esta técnica conmigo porque sí nos vamos a estar tocando la cara. Lo que vamos a aprender en esta clase es qué son las emociones y cómo podemos tener bloqueos energéticos. ¿Qué es el tapping o EFT y cómo funciona? ¿Cómo es que funcionan los aceites esenciales para apoyar nuestro bienestar físico y emocional y cómo los combinamos con esta técnica que les voy a enseñar? Y luego voy a demostrarles cómo se hace el tapping en uno mismo. Siempre me he preguntado si alguien puede quedar traumatizado en unos segundos o minutos, ¿por qué no curarse en una hora o en un par de días? Cuando pasamos por una experiencia difícil o vemos que nuestra familia está pasando por algo muy doloroso, hasta el ver algo traumático en las noticias, todo esto puede afectar nuestro cuerpo, causa un cambio energético en el cuerpo. El tapping puede traer algo de calma a esa interrupción del cuerpo. Es un método para ayudarte a eliminar experiencias que ya no te sirven, que ya no son relevantes a tu vida. ¿Cuánto de nosotros no podríamos beneficiarnos de mejorar la calidad de nuestras vidas? De sanar viejas heridas, de calmar el dolor físico, mental y emocional. La vida está destinada para ser disfrutada y no para estar en un estado de angustia a diario. Nuestros primeros seis años nos involucramos en aprender y observar. No tenemos en sí una conciencia. Estamos descargando lo que vemos en otras personas, como nuestros padres o nuestros maestros, obtenemos un aprendizaje al observar y estamos obteniendo nuestra programación de otras personas durante este tiempo crítico del desarrollo. ¿Cómo se comportan las personas? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo responden a diferentes circunstancias? Si estamos nosotros operando desde eso que aprendimos de la infancia, entonces estamos viviendo una vida y experimentando la vida de esa perspectiva y esto no va a apoyar quién somos realmente o quién queremos ser. Yo soy una sobreviviente del trauma infantil. El trauma infantil se describe como un evento aterrador, peligroso, violento o que amenaza la vida que le sucede a un niño y un niño sería entre las edades 0 a 17 años. Según el Centro de Evaluación, Servicios e Interversión de la Trauma, estos son los 10 principales experiencias infantiles adversas que pueden afectar negativamente a una persona para el resto de su vida si no se resuelven. De estos 10, yo experimenté nueve de ellos. Crecí en un hogar lleno de abuso mental y emocional extenso, violencia doméstica y alcoholismo. Durante esos primeros años de mi vida experimenté varios traumas. Apenas puedo recordar un momento en que no estuve asustada, ansiosa o deprimida. Esas experiencias me prepararon para una vida de problemas mentales, emocionales y también físicos. No podía hablar de mi padre sin sentir que me estaba ahogando, sin estremecerme por dentro, sin llorar. Un día en el 2007, mi sobrina me presentó la técnica que les voy a compartir hoy a ustedes y aunque pensé que era un poco extraño, incluso me sentía como una tonta haciéndolo, ella insistió que lo intentara y procedió a guiarme a través de las sesiones de tapping que les voy a demostrar en unos minutos. Quizás hice unas 5 a 7 rondas de tapping con ella ese día y me llevó unos 30 o 40 minutos en total. Pero desde ese día en el 2007, ahora puedo hablar de mi papá sin sentir esas emociones tan negativas y tan fuertes. El tapping es una herramienta que nos permite liberar cualquier cosa que nos esté bloqueando la sanación. Esto envía una señal de calma a la amígdala y allí es donde tenemos la respuesta de la lucha o la huida o la inmovilización del cerebro. Y al hacer tapping, calma esta respuesta de estrés en el cuerpo. Y esta técnica es súper fácil de aprender, es rápido, es gratis, es muy eficaz, es versátil, está apoyando el cuerpo y la mente, se puede usar para cualquier edad y no requiere nada específico en cuanto al entrenamiento. Como van a ver, lo que les voy a enseñar hoy toma unos minutos. Con 5 minutos que hagan esto al día y trabajar poco a poco en los diferentes bloques que tengan, esto puede marcar una gran diferencia. Y al final de la clase voy a explicar cómo pueden obtener una hoja digital que va a tener los puntos meridianos para que puedan hacer el tapping en su hogar y va a repasar la técnica de una manera súper fácil. La técnica libertad emocional se llama Emotional Freedom Technique en inglés o EFT, pero también le llaman tapping porque nos vamos a dar toquecitos ligeros en diferentes partes del cuerpo en los meridianos que les voy a explicar en un momento. Y vamos a hacer esto mientras recordamos un estado emocional, un recuerdo, una memoria, un evento, un trauma, un dolor, algo en particular que queremos mejorar. Y al pensar en este problema y hacer los toquecitos a estos meridianos, estamos equilibrando el flujo de la energía y esto ayuda a establecer la salud física y emocional. También estamos incorporando la psicología moderna. Además descubrí que el usar aceites esenciales que son puros y completamente naturales, esto va a aumentar la eficacia de este método de tapping. El tapping va a condensar años o meses de terapia convencional en horas o minutos. Se ha tratado con éxito para tratar muchas cosas como la ansiedad, la depresión, el dolor físico, emocional, pérdida de peso, adicciones, creencias limitantes y mucho mucho más. Lo que estamos haciendo es apagando la señal del estrés, apagando la emoción, calmando la amígdala y reconfigurando la forma en que funciona el cerebro y la forma en que el sistema límbico está reaccionando ante eventos estresantes. Pero para poder entender cómo funciona EFT o tapping, primero debemos entender cómo funcionan las emociones y cómo es que estas emociones están afectando nuestro cuerpo. Se supone que la energía fluye hacia nosotros en oleadas. Emoción significa energía en movimiento. A menudo decimos me conmovió. Así que uno está permitiendo que uno sienta esa emoción, la dejamos pasar a través de nosotras y ya pues pasa y la olvidamos y seguimos adelante. En este ejemplo no hay bloques. Las emociones están emitiendo frecuencias como vamos a ver en un momentito y estas frecuencias también están activando sustancias químicas en el cuerpo que luego se fijan a los receptores de nuestras células y le dan instrucciones de cómo deben comportarse. Entonces las emociones tienen un efecto físico hasta el nivel celular. Solo piensa por ejemplo cuando te enojas. Esa emoción puede desencadenar un dolor de cabeza o de estómago. Tu presión arterial va a subir y hasta el pulso empieza a aumentar. O cuando uno tiene miedo, ¿cómo reaccionamos? Se nos ponen frías las manos, a lo mejor un poco sudorosas y luego el corazón empieza a acelerarse. Todas estas respuestas físicas son una muestra de que la emoción va a tener un efecto en nuestro cuerpo. Muchos dolores físicos y emocionales comienzan con un susurro diciéndonos que necesitan atención, que necesitan ayuda, pero somos muy buenos para ignorarlos y queremos superar la incomodidad. Pero con el tiempo ese susurro se convierte en un grito. ¿Qué conflicto está almacenado en tu espalda? ¿Qué emoción está asociada con tu dolor de cabeza? Abordar los problemas emocionales requiere trabajo, práctica, paciencia y tiempo. Y por lo general no tenemos ninguno de estos disponible. Así que lo alejamos, lo guardamos, lo ignoramos y con el tiempo crece y crece y crece. Y lo que pasa es que luego explota. Y vamos a ver cómo es que al hacer esto, las emociones también empiezan a afectarnos donde tenemos frecuencias y vibraciones más bajas. Vamos a aprender sobre esto con este gráfico que nos explica cómo cada emoción tiene su frecuencia, tiene su energía. 85% de las personas suelen estar en 200 o menos en esta escala. Las emociones negativas están más bajas en la escala, ya que van a tener frecuencias más bajas. Piensa en una persona que conoces que a lo mejor está deprimida. Notarás que estará en el rango de frecuencia de 20 a 50. Esa persona se mueve más lentamente, tiene poca o ninguna energía y su vibración general va a ser muy baja. Probablemente hayas conocido a alguien que es muy positivo, que es muy optimista y por lo general, estas personas van a sonreír más fácilmente, van a tener más entusiasmo, van a tener más energía, van a ser felices. Veamos un ejemplo de cómo con el tiempo, a lo largo de nuestras vidas y a medida que experimentamos traumas y otras emociones negativas, podemos bajar en la escala emocional o ciertas emociones pueden ser desencadenadas por personas o recuerdos. Una vez, un practicante de tapping dio este ejemplo que tenía mucho sentido para mí. Vamos a imaginarnos que tenemos 10 años y que cada día de nuestra vida tenemos 100 dólares en nuestra cuenta bancaria emocional y energética. Pero, en uno de esos días tenemos una experiencia negativa, pasamos por un trauma como la mordida de un perro y pagamos 3 dólares por esa experiencia. Eso nos debería dejar con 97, ¿verdad? Pero, el problema es que estamos pagando 3 dólares todos los días si ese trauma no se resuelve. Luego, unos meses después, tu maestro te humilla enfrente de toda la clase y pagaste 2 dólares por esa experiencia. En el día 120 del año, tu padre se enfada contigo y empieza a gritarte e insultarte. Pagas 5 dólares por esa experiencia. Así que cada día estás pagando por los traumas emocionales y energéticos del pasado. Y cada año tienes menos y menos resiliencia y más y más dolor físico y también emocional. Con cada trauma sucesivo, continúas pagando una cantidad diaria. Y todos estos eventos a lo largo de su vida lo dejan en un déficit. Termina uno en bancarrota o endeudado. Puede uno experimentar esas dolencias físicas, mal genio, y esto se desencadena fácilmente. Pero, a medida que uno está haciendo tapping en diferentes problemas, uno está recuperando esa energía emocional que gastamos en ese evento. La energía va donde uno se enfoca. Si tuvimos una experiencia negativa la semana pasada, probablemente pensamos en esa cosa, en ese evento, en esa persona, día tras día. O cuando lo recordamos, sentimos una reacción física. Si experimentamos un trauma cuando éramos niños, como adultos podemos dispararnos y reaccionar de tal manera que no tiene ningún sentido. Pero, lo que estás haciendo, en realidad, es recordar y revivir esa experiencia anterior que no ha sido resuelta. Y cada vez que tenemos un trauma, aún si es leve, a menudo se crean bloqueos en los caminos del sistema de nuestra energía. Hay un circuito en el cuerpo a través cual la energía viaja y se conecta a todos nuestros órganos. Estamos hechos de electricidad. Por ejemplo, nuestras ondas cerebrales, nuestro ritmo cardíaco, todo esto son impulsos eléctricos. En la casa, tenemos lámparas electrodomésticos que están enchufados al circuito eléctrico. Podemos aplaudir para prender una lámpara o simplemente le prendemos con el accionador para que prenda. Y cuando hacemos esto o estamos sobrecargando un circuito que no tiene suficiente energía, ¿qué pasa? Quedamos con un fusible quemado. Este sistema de nuestro cuerpo va a ser mucho más complejo y requiere mucha más atención. Vamos a imaginar ahora que estamos atrapados en el tráfico durante la hora pico. Estamos bloqueados de toda dirección. No podemos avanzar. No podemos girar a la derecha o a la izquierda. No podemos retroceder. Eso es lo mismo que ocurre con los circuitos eléctricos del cuerpo. Los caminos están bloqueados y necesitamos despejar la congestión y el tráfico para que todo se mueva sin problema y libremente. Cuando la energía fluje y los meridianos están abiertos, estamos en un estado de equilibrio. Pero cuando estamos en un estado de miedo, hay bloqueos que están afectando estas emociones en el cuerpo. En hacer tapping, estamos calmando el cuerpo y tratamos de abrir los canales y devolver al cuerpo un estado de equilibrio. Cuando haces tapping en un meridiano, lo que sucede es que estás creando una pequeña carga eléctrica que viaja a través de tus músculos, tus tejidos y otros puntos de tu cuerpo. Según la medicina china, que tiene más de 5,000 años en existencia, los puntos meridianos o circuitos de energía se consideran áreas del cuerpo a través de las cuales fluye esta energía. Estas vías ayudan a equilibrar el flujo de energía para mantener nuestra salud. Cualquier desequilibrio puede incluir la enfermedad física o emocional. La acupuntura usa agujas. La acupresión usa presión para activar estos puntos de energía. La técnica que les voy a enseñar hoy de tapping o EFT utiliza la punta de los dedos para aplicar presión. Podemos usar dos, tres, cuatro dedos. Cualquier presión física crea una corriente eléctrica y el sistema nervioso, por supuesto, es eléctrico. El solo el tocar estos puntos inicia una corriente eléctrica. El tapping te ayuda a acceder a la energía de tu cuerpo y envía señales a la parte del cerebro que controla el estrés. Un punto muy importante. Estimular los puntos meridianos a través de esta técnica puede reducir el estrés o las emociones negativas que uno siente por un problema. Y restaurar el equilibrio a la energía interrumpida o bloqueada. También nos puede ayudar con el sistema inmunológico porque está aumentando el tapping, la energía en el cuerpo. Y aparte, cuando tenemos estrés, eso va a bajar nuestra inmunidad. Al ayudarnos con estos bloqueos, naturalmente a la misma vez estamos aumentando nuestro sistema inmunológico. Yo descubrí que usar aceites esenciales en combinación con tapping me dio mejores resultados. Vamos a hablar un poco sobre los aceites antes de comenzar la técnica de tapping. Hoy voy a repasar muy brevemente qué son los aceites y cómo funcionan. Pero tengo clases en mi canal de YouTube que voy a agregar a la descripción que da mucho más detalles sobre aceites esenciales y también aceites esenciales y las emociones. Los aceites esenciales son compuestos aromáticos que se encuentran en la naturaleza, como las semillas, las flores, las hojas, la resina de los árboles, hasta la cáscara de las frutas. Estos compuestos químicos pueden apoyar la función celular saludable, también equilibrar nuestra bioquímica y promover la desintoxicación física y emocional. En un momento veremos cómo su química puede afectar nuestras emociones y las frecuencias energéticas del cuerpo. Hay muchos grados de aceites esenciales en el mercado y en el internet hoy en día. Pero alrededor del 70% de ellos son sintéticos y están hechos con sustancias tóxicas y hasta pueden ser peligrosos. Otros que dicen natural o orgánico no se prueban correctamente y pueden tener adulteración y contaminación. Los únicos aceites que yo uso y que recomiendo son los de doTERRA porque tienen un grado que ha sido certificado, puro y probado. Y los aceites se someten a más de 176 análisis de seguridad y de pureza. La verdad que son los más probados y los más confiables. También, aparte, son probados por un laboratorio de tercer partido que es completamente neutral e independiente. Son aceites más allá que lo orgánico. Son efectivos, son seguros, son potentes y son puros. Veamos la frecuencia de algunos de los aceites esenciales. Si sus frecuencias energéticas y emocionales son bajas, al agregar aceites esenciales a su rutina diaria, puede aumentar los niveles de forma natural. Se pueden usar de forma tópica y aromática y muchos también se pueden usar internamente. Estoy hablando de nuevo solamente sobre los aceites de doTERRA. Puedes utilizar aceites específicos para diferentes retos emocionales. Permíteme compartir algunos de mis aceites favoritos para algunos de los problemas más comunes que enfrentan las personas. Estos son los aceites de las emociones y son parte del kit emocional y cada aceite es una mezcla. Contiene diferentes aceites en una combinación lista para uso. Me encantan las mezclas porque abordan una variedad de emociones a la vez. Son perfectos especialmente si eres nuevo a los aceites esenciales y no estás muy seguro cuál usar. Pero déjame explicarte un poco cómo funciona esta rueda emocional. Primero lo que queremos hacer es encontrar una emoción en la parte de azul. Y vamos a tomar por ejemplo el temor o el miedo. Lo vamos a encontrar en la parte bajo la categoría de flores. Allí en la parte floral también está la emoción estar herido, sentirse preocupado. Y podemos usar cualquier aceite floral. Pudiera ser la lavanda o el jazmín o la rosa. Y estos aceites pueden apoyarnos con estas emociones. Pero el aceite que está en esta mezcla que se refiere a esta categoría de emociones se puede ver en dos aceites. Primeramente vamos a ver el aceite de paz. El aceite de paz contiene florales y también contiene aceites en la categoría de las mentas. Entonces pudiéramos usar el aceite de paz para emociones de sentirnos ansiosos, inseguros o apáticos. Ahora veamos el aceite de consuelo. El consuelo va a tener las flores pero también va a tener árboles. Entonces puede abordar cualquiera de las emociones en esa categoría de los árboles. Como el sentirnos o el estar de luto, estar tristes o avergonzado o apenado. Déjame mostrarte otros aceites más que me encantan usar para mi apoyo emocional. Algunos de estos aceites también son mezclas como el Adaptive, el Balance y Serenity. Pueden ver que se usan varios aceites para los mismos desafíos. Por ejemplo, el Adaptive, el Copaíba y el Serenity se pueden usar para sentimientos ansiosos. El Adaptive y el Serenity también se pueden usar para el estrés. Pueden ver que tengo símbolos de A, T y I. Esto significa que estos aceites son seguros para uso aromático y tópico. Y el Copaíba y el Frankincense son seguros también para el uso interno. Uno de mis favoritos aceites de usar es el incienso. Porque este ayuda con asuntos relacionados con el padre. Si tienes problemas con tu madre, entonces usarías el aceite de myrrh o mirra. La forma en que uso los aceites esenciales con el tapping incluye difundirlos cercas del área donde estoy haciendo mis sesiones. O también puedo colocar unas gotas en mis manos, las froto, las ahueco y luego respiro profundamente. Hago esto antes de comenzar. El olfato es mil veces más potente que todos los otros sentidos. Y el olfato va directamente a la amígdala que es el centro emocional del cerebro. Y también el sistema límbico es afectado. Porque este sistema es responsable por nuestra memoria, por el sistema nervioso, por la respuesta del estrés, la presión arterial, hasta las hormonas. También se pueden frotar unas gotas en la planta de los pies, en la nuca, en los puntos de pulso. Además, uso algunos que son seguros para uso interno antes de comenzar debajo de mi lengua o en poquita agua. Pasemos a ver cómo podemos tocar los diferentes puntos meridianos en estas sesiones. Ahora, vamos a comenzar para repasar cómo vamos a hacer nuestra sesión de tapping. El primer paso es pensar en el problema o la emoción que estamos tratando de mejorar y la vamos a calificar de 0 a 10. ¿Cuánto nos está afectando? El 0 es neutral, no tengo sentimientos. El 10 es intenso. Luego, vamos a empezar a tocar nuestro meridiano, que va a ser aquí en la mano, con unos dos, tres o cuatro dedos. Y vamos a usar estos toquecitos en diferentes partes del cuerpo que les voy a demostrar. Y se hace esto primero con una frase preparatoria. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos. Pero aquí es donde vamos a comenzar, en el lado de la mano, debajo del dedo. Luego, después que toquemos los diferentes puntos que les voy a enseñar en un momento, vamos a determinar si la intensidad ha cambiado. Y queremos pensar en un recuerdo positivo durante unos 10 segundos. Y a veces, durante las sesiones, podemos tener un cambio en las emociones. Si tenemos dos puntos o más al analizar la intensidad de la emoción, hay que repetir el proceso diciendo una frase que da permiso a la subconsciencia para dejar ir estos sentimientos. Vamos a usar frases como dejarlo ir, es seguro dejarlo ir, este sentimiento ya no me sirve, puedes permitirte dejarlo ir, lo estás dejando ir, estoy trabajando para dejarlo ir. Y esta es una forma que podemos resolver eso poco que queda. Continuamos haciendo estas rondas posteriores hasta que nuestro nivel de intensidad ha llegado a un cero o a un uno. Hay cientos de meridianos en el cuerpo y hay varias técnicas de tapping. El que estoy usando yo se llama Rapid EFT o EFT rápido. Es igual de efectivo que algunos de los métodos que son más largos o más complicados. Cada área en la que estaremos haciendo tapping está estimulando un órgano o un área del cuerpo para lograr el equilibrio. Vamos a hacer tapping en unos seis meridianos con dos o tres dedos unas siete a diez veces con cada punto. Y termina activando los distintos puntos de tus muñecas agarrando suavemente esa zona. Puede usar su mano derecha o la izquierda, incluso ambas manos si lo prefiere. Puede alternar lados o quedarse en un solo lado. Vamos a practicar juntos. Como mencioné, el lado de la mano, este es el golpe del karate, es donde vamos a comenzar. Pueden usar unos cuatro dedos aquí. Y estás golpeando como si estuvieras golpeando los dedos sobre una mesa. No demasiado duro y no demasiado suave. Y luego vamos a ir al segundo punto con unos dos dedos dentro de la ceja. Este es el punto interior de la ceja, que es el meridiano de la vejiga. Y es donde comienza la ceja y se siente allí el huesito, donde comienzan los vellos de la ceja. Y luego nos vamos a ir al punto número tres, que es el lado del ojo. No es la siene, es el huesito al final de la ceja. Este es el meridiano de la vesícula biliar. Ahora nos vamos al punto número cuatro, debajo del ojo. Este es el meridiano del estómago. Es un huesito que está abajo de la pupila y se puede sentir al tocarlo aquí. Hay dos puntos más que no estamos haciendo, pero se los voy a decir de todos modos, por si quieren incorporarlo. Hay un punto debajo de la nariz, arriba del labio, aquí. Yo bajo esta partecita para poder tener mejor acceso. Este es un punto bonus, si lo quieren utilizar. Otro punto bonus sería aquí abajito del labio, ¿verdad? Esta partecita. Estos son dos puntos adicionales, si quieren usarlo durante su sesión de tapping. Pero por lo general, abajo del ojo me voy directamente a la clavícula. Tenemos los dos huesos aquí. Aquí nos vamos a bajar como una pulgada y va a ser una partecita suave, más suave que la clavícula. Y este es el meridiano del riñón. Entonces, si no están muy seguras dónde está, pueden usar más dedos, ¿verdad? Tres, cuatro dedos. Pero no es los huesos de la clavícula, es abajo de la clavícula. Ahora nos bajamos debajo de la axila. Y va a ser la área donde para las mujeres está el material para el brasier. Entonces, como unas tres pulgadas debajo de la axila, en esa área donde normalmente estuviera el brasier. Este es el meridiano del vaso. Luego, por último, vamos a terminar sosteniendo la muñeca. No muy fuerte, no demasiado suave, pero un poquito de presión. Este es el intestino grueso, la circulación, el corazón, el pulmón y el meridiano del tripe calentador. Este se sostiene y cuando se sostiene, se toma una respiración profunda, se suelta y se dice paz. Queremos decir paz porque queremos asegurarle a la subconciencia que estamos seguras y que estamos listas para estar más tranquilas y calmadas y con paz sobre el tema que estamos trabajando. Ahora vamos a comenzar. El primer paso, como mencioné, es elegir algo en lo que quieras trabajar. Al principio pudiera ser algo general, pero a medida que van mejorando con el tapping, pueden ser más y más específicos. Entre más específico, mejor. Pero hoy, como un ejemplo, voy a estar usando la ansiedad. Esto es algo que muchas personas enfrentan. O pueden también reemplazar la palabra ansiedad, cuando lo estén haciendo ahorita conmigo, con estrés. Otro desafío muy, muy común. Piensa en algo detallado que te causa ansiedad o estrés. Algo que te afecta bastante. Queremos imaginarnos esa cosa. Queremos vivir esa ansiedad o ese estrés. Ese evento, ese recuerdo. Queremos traerlo a la mente y tenerlo muy presente. Y a veces podemos sentirnos inconfortables, incómodos, un poco ansiosos al recordar, pero esto es bueno. Para poder resolverlo, lo necesitamos traerlo a la mente y traerlo a la conciencia en el presente. Ya que tengan esa cosa que les causa ansiedad, esa cosa que les causa estrés, les vamos a dar un número del cero al diez. Cuán tan intensa es la emoción asociada con esa ansiedad, con ese problema o con esa cosa que te causa estrés. El paso número tres es dar una declaración de inicio que se repite tres veces, con convicción. Y siempre va a comenzar, aunque, y luego ponemos el problema o la emoción en lo que estemos trabajando. Y luego terminamos esa frase con palabras que dicen, me acepto, me acepto completamente, me amo y me acepto profundamente, algo similar. Para este ejemplo, vamos a repetir la misma frase y luego después les voy a dar unas opciones diferentes. Al decir, me acepto a mí mismo o me acepto completamente, esto puede causar un poco de resistencia. Es natural no amarnos, es natural no aceptarnos, porque siempre estamos buscando los defectos y vemos en qué no estamos realizando nuestro potencial. Pero esta afirmación es muy poderosa para despejar los bloqueos, porque es importante amarnos y aceptarnos, pase lo que pase. Para este ejemplo, vamos a repetir la misma afirmación tres veces. El golpe de karate. Cuatro dedos en esta área y repitan conmigo. Ahora vamos a comenzar con los otros puntos meridianos. Sigan conmigo las frases. Vamos a comenzar interior de la ceja. Esta ansiedad. Lado del ojo. Esta ansiedad. Debajo del ojo. Esta ansiedad. Debajo de la clavícula. Esta ansiedad. Debajo de la axila. Esta ansiedad. Vamos a terminar con la muñeca. Respiración profunda. Soltarlo. Paz. Ahora queremos pensar en algo positivo. Nuestros hijos, nuestra mascota. Algo que nos trae felicidad y nos hace sentir felices. Esto va a ayudar para que la subconsciencia pueda reemplazar los sentimientos negativos con energías o frecuencias más positivas. Esto ayuda a tener mejores resultados. Vamos a pensar eso unos 10 segundos. Y ahora vamos a reevaluar dónde estamos en esta escala. ¿Se ha movido? ¿Está menos? Si está menos ese número, vamos a repetir las rondas. Pero ahora vamos a introducir las afirmaciones positivas. Si no se ha movido la aguja y uno se siente que está igual en el mismo número, queremos realmente evaluar si la frase o la palabra es la más adecuada para lo que estamos sintiendo con ese bloque. Puede ser una palabra distinta, puede ser una emoción que es similar, pero no exactamente la que estamos usando. Podemos ver que, y vamos a aprender sobre las capitas de las emociones, pero a veces cuando estamos haciendo tapping, puede que cambie la emoción. Y hay que empezar de nuevo desde el comienzo con las frases iniciales con esa nueva palabra. Pero si se ha menorado el número, vamos ahora a hacer otro round y vamos a usar afirmaciones positivas. Vamos de nuevo a comenzar aquí con el golpe de karate. Aunque me siento ansioso, estoy listo para dejarlo ir. A pesar de que tengo esta ansiedad, ya no me sirve. Aunque estoy muy ansioso, estoy abierto a liberarlo. Y pueden ver que aquí yo cambié las frases, pero se puede decir la misma frase positiva. Pero les quería dar unos ejemplos de cómo pudieran hacer ajustes. Vamos ahora a seguir interior de la ceja. Esta ansiedad está disminuyendo. Esta ansiedad se va de mi cuerpo. Estoy liberando toda mi ansiedad. Estoy listo para dejar ir mi ansiedad. Tengo paz y calma interior. Tengo paz. Paz. Memoria positiva. Ahora, ¿cómo se sienten? ¿Cómo va disminuyendo ese número en la escala? Quieren seguir haciendo rounds hasta que lleguen a un cero o a un uno. Y a veces se puede hacer en unos minutos. A veces toma varios días. A veces unas horas. Dependiendo qué tan arraigado sea esa memoria o esa emoción. Y qué tan bloqueado estemos. Les quiero dar un ejemplo más. Y vamos a trabajar en otro problema en el que nos enfrentamos la mayoría de nosotros. El dolor. Tratamos de ser lo más específico posible. Pero a veces hay también muchas emociones que están asociadas con el dolor. Trate de identificar qué emoción está relacionada con el dolor. Para el ejemplo de hoy, voy a elegir el dolor de espalda. Y el dolor de espalda a menudo se puede asociar con la tensión o el agotamiento. Ahora vamos a darle un número a ese dolor de espalda. Y vamos a comenzar. Y aquí estoy variando la declaración de configuración o la declaración de inicio. Para que vean que se puede cambiar también si no quieren repetir lo mismo tres veces. Aunque tengo la espalda rígida, me acepto por completo. Aunque me duele mucho la espalda, me acepto profundamente y completamente. Aunque me está fallando la espalda, me amo y me acepto total y completamente. En esta sección vamos a variar las palabras y queremos imaginarnos como que estamos hablando con un amigo o con un médico explicando los síntomas de ese dolor. Agarramos la muñeca. Agarramos la espalda, paz, paz, pensamiento positivo. Y ahora, ¿cómo sigue su dolor en esta escala? Si está menor, aunque sea un punto o medio punto, vamos a empezar con unas rondas introduciendo las afirmaciones positivas. Aunque me duele la espalda, estoy lista para aliviar el dolor. Aunque tengo fuerte dolor en la espalda, estoy abierto a relajar los músculos. Aunque estoy muy tenso en toda mi espalda, estoy dejando ir el estrés. El dolor en mi espalda va disminuyendo. El dolor está dejando mi cuerpo. Estoy soltando la tensión en mi espalda ahora. Estoy lista para dejar ir el dolor en mi espalda. Siento los músculos de mi espalda relajados y calmados. Paz. Ahora, vamos a ver nuestro nuevo número. Y si todavía necesitamos más apoyo, hacemos rondas adicionales. Esto concluye la clase de tapping. Les voy a dar un tip que yo hago, porque a veces cuando estamos haciendo este trabajo, no sabemos ni cómo ni dónde comenzar. A veces hay cosas tan profundas o algo que hemos tenido por tantos años que requiere un poco de organización. Como mencioné, algunas cosas mejoran en unas pocas rondas. Otros requieren trabajo constante por un periodo de tiempo. Tenga en cuenta que los problemas más profundos pueden tener capas. A medida que uno comienza a liberar una emoción, se puede notar que aparece una emoción completamente nueva o un recuerdo que no hemos tenido en bastante tiempo. Sugiero dibujar un árbol y luego organizarlo como uno quiera. Pero, por ejemplo, aquí pueden hacer que las ramas sean diferentes personas que tuvieron un impacto negativo en nuestra vida. Las ramas más pequeñas pueden ser un evento específico o un recuerdo asociado con esa persona. Y luego, las hojas pudieran ser las diferentes emociones que están asociadas con ese evento o recuerdo. Comienza a trabajar en las hojas primero de esa rama y luego en la rama más pequeña, la rama que está conectada y luego la raíz asociada con esa rama. En la raíz puede ser un problema más general. Y no sabemos a veces de dónde viene ese problema, como la adicción o estar sobrepeso o, en mi caso, la fibromialgia. Pero podemos empezar a hacer la conexión al trabajar en este árbol y en esas capas emocionales. Espero que hayan encontrado útil esta información y que puedan usar esta herramienta para finalmente liberarse de cualquier cadena que lo esté atando. Recuerden que hay que cuidar de nuestros cuerpos porque es el único que tienes en cual vivir. Y queremos vivir en un hogar, en un cuerpo que está saludable, disfrutando de la vida y que está lleno de gozo, tranquilidad y paz. Si eres miembro, recuerda comunicarte con tu consultora personal para obtener apoyo o una consulta de bienestar gratuita. Si eres nuevo a los aceites esenciales, si te gustaría comenzar o aprender más, te invito a conectarte conmigo. Estoy compartiendo mi información en la descripción y también voy a poner algunos de mis kids favoritos para principiantes. Si deseas una copia gratuita de la hoja digital de TAPI que te va a dar los puntos meridianos y algunos consejos para hacer tus rounds de TAPI, lo voy a compartir en la descripción. Si disfrutaste de este contenido, por favor déjame saber con me gusta. Suscríbete a mi canal y haz clic a la campanita para que te notifique cada vez que yo tenga nuevos videos. Asegúrate de seguirme en Instagram y también te puedes unir a mi grupo público de Facebook, Perla Esencial Vida. Muchísimas gracias por acompañarme y espero traerles más contenido valioso en las próximas semanas. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!